A pesar de que hace cuatro años se había declarado libre de cáncer de mama, Lorena Meritano pasó un susto hace unos días, cuando ella misma se detectó un nuevo tumor ahora en el brazo derecho. Pero, ¿acaso su vida está nuevamente en riesgo? Primero y principal, si lo detecté yo, es en el brazo, por si te está diciendo cualquier cosa, es en el brazo. Yo era pequeño, era una bolita pequeña, ha crecido bastante, quiero una ecografía de urgencia, y fui al médico, precisamente tuve todos mis chequeos ginecológicos, que todo salió bien gracias a Dios, en mis controles, me mandaron una resonancia magnética, se vio que es un tumor, que no tiene comprometido para nada el músculo ni el hueso, está súper superficial, creció bastante, y me duele porque está apretando un nervio en el brazo. Y por obvias razones de mi patología, y de que yo todavía no he llegado a cinco años, se me va a extraer el tumor, me van a hacer una cirugía, pero no es de urgencia, por eso se dejó para enero, para que yo pueda hacerme mis chequeos oncológicos de diciembre. En diciembre me hacen mis chequeos, me voy a pasar las fiestas a Brasil, con mi hermano y su familia, y llegando de Brasil me hago los tres cirúrgicos, que ya tengo las órdenes, y me lo extraen exclusivamente por prevención. Ok. Pero no es nada de qué preocuparse, gracias a Dios. Sí, claro. No tengo ganas de pasar por una cirugía, pero bueno, es algo ambulatorio, obviamente que es con anestesia, pero bendito sea Dios, no tiene apariencia de ser nada normal, pero pues yo hago caso, y como los médicos lo quieren sacar, me lo van a sacar. Yo vivo, mi vida no es muy fácil, lo que pasa es que la gente se ve con cabello, con peso, ya, gracias a Dios, pero pues mi vida también tiene que ver mucho con el dolor, yo no sé lo que es vivir un día sin dolor, pero bueno, estoy haciendo terapias como para canalizar todo ese dolor, los miedos y las angustias con las que tengo que vivir continuamente. Pero estoy bien emocionalmente, estoy bien, obviamente, te voy a ser sincera, me puse muy mal cuando esto creció, porque obviamente que te entienden las alarmas y te da mucho miedo. Lo acronto ahora, estoy súper tranquila, ya que en la resonancia se vio que no es nada malo, estoy re tranquila. ¿Te mandaron alguna recomendación, algunos medicamentos tal vez para aminorar un poco el dolor que dices que sientes? No, 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 eso con la terapia de bonding que estoy haciendo, un grito y trato de por ahí canalizar los dolores, las angustias, los miedos, las preocupaciones y bueno, esta cosa de vivir con esto, porque es diferente una persona que le encuentran una bolita en el brazo, una persona que nada le ha pasado, y además el brazo derecho, que es el lado donde yo tuve el cáncer, en el seno derecho. Yo tengo mucha fe y estoy tranquila, y bueno, para adelante, como dicen. Estoy muy tranquila, ahora estoy re tranquila. Y el dolor me lo banco, y el umbral del dolor va creciendo, y bueno, el dolor ese de esa bolita ya se irá, cuando me saquen el tumor y deje de apretar el nervio se irá, y los otros dolores ahí los voy manejando. ¡Gracias!